La Biblia Oh, yeah, 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 yeah Hay algo que me tiene Hay algo que me tiene Ya no puedo parar de bailar La música me estremece Y va a ser vibra Quiero que quieres bailar Quiero que quieres bailar Rosa tu cuerpo para poder sudar Dale mamacita, yo sé que esto te cita Dale, ven conmigo, juguemos a la casita Siente el ritmo, el movimiento Yo apunto a tiempo, me pongo violento Baby, no te miento Este mundo está brandao Este mundo está pegao Dime pa' que tú estás Lo que hay es que hay na' más El ritmo me contiene si tu fuego en mi corazón La música me enloquece Despierta el cuerpo y la estrenación Hay yo querer bailar, aprovechar y acariciar Y hacerte sudar Debe ver, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser tu fuego interior Con eso invito, si quieres yo demuestro Si quieres yo demuestro La alegría que hay en principio El juego que hay adentro Mi voz sale Siente el ritmo, el movimiento A contratiempo, me pongo violento Baby, no te miento Este mundo está brandao Este mundo está pegao Dime pa' que tú estás Lo que hay es que hay na' más Tonight, we will dance And we will not stop Tonight, enjoy But the music feels the noise Everybody, chop With the reading of L.E. You can see me in YouTube You can see me in TV Da 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 dancing, sing it This enter for the bones I made your heart to move with the face of this beat I want to see your step, one step, two step Follow me, one step, yeah Quiero que quieres bailar, quiero que quieres bailar Rosa tu cuerpo para poder sudar Este lindo está mandado, este lindo está pegado Dime por qué te trago, lo callo ya y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!